Y a continuación veremos la primera parte de la fiesta patronal en la ciudad de Arroyos y Esteros, en el departamento de Cordillera. Y a continuación veremos la primera parte de la fiesta patronal en el departamento de Cordillera. Y a continuación veremos la primera parte de la fiesta patronal en el departamento de Cordillera. Y a continuación veremos la primera parte de la fiesta patronal en el departamento de Cordillera. Y a continuación veremos la primera parte de la fiesta patronal en el departamento de Cordillera. Y a continuación veremos la primera parte de la fiesta patronal en el departamento de Cordillera. Y a continuación veremos la primera parte de la fiesta patronal en el departamento de Cordillera. El departamento del Guayra tiene mucho que mostrar a Descubriendo el País. Me encuentro con Sergio Rojas, él es de la Municipalidad de Eugenio Agaray. Estamos ingresando a hacer una recorrida hacia la zona del Ibuturuzú a mostrar la parte turística aquí en Descubriendo el País. ¿Cómo estás? ¡Un placer! Un placer, gracias por permitirnos este espacio. Ahora estamos empezando nuestro recorrido con lo que es nuestro camino acá al Santuario Ecológico Franciscano. Ahora estamos iniciando un trayecto a la gruta que sería a la gruta de la Virgen de Lourdes. Vamos a recorrer como acá pueden ver el primer misterio. Hay cinco. Al final del quinto misterio tenemos la gruta y vamos a rezar un poco por ahí. Acá donde estamos ahora nos quedamos, hacemos una pausa y rezamos el primer misterio. Y luego así vamos con el segundo, el tercero y hasta el quinto. Esto es el inicio. Tenemos tantas cosas que mostrar en tu ciudad. Muchísimas cosas tenemos. Por eso empezamos, les dije para empezar temprano porque tenemos bastante recorrido por delante. Así que mucha fuerza y vamos a ponernos las pilas. Bueno, ahora nos vamos a hacer el recorrido con Sergio y luego vamos comentándoles más a medida que iremos compartiendo y haciendo el recorrido. Sí, full tereré, full tereré. Full tereré, acompáñanos. Y llegamos hasta el mirador del santuario y me acompaña Laura Espínola. ¿Cómo estás, Laurita? Todo bien, Olga. Llegamos súper bien. Valió la pena, ¿verdad, el recorrido? Claro que sí, acompañado de Sergio, también de vos. Y bueno, invítale a toda la gente a que se llegue y qué tenemos que traer para poder hacer el recorrido. Y acá estamos ya en lo que es el mirador. Sí, le recomendamos a la gente que si va a venir traiga mucha agua en los días de calor y que traiga su atuendo cómodo principalmente. Yo hoy vine con botas, pero viste que medio que me costó, están un poco pesaditas, pero tienen que venir más cómodos, ya sea con championes o algo así. Y es una hermosa vista para tomar fotos aquí en el santuario. Sí, así mismo. Le invitamos a toda la gente que quiera venir a conocer Eugenio Agaray y el Cerro Tres Gandú, el mirador ecológico del santuario. ¿Y ahora dónde nos vamos, Lauri? Ahora nos vamos al Pirapó. Por su parte, el Intendente Municipal de Borja, señor Óscar Manuel Silvera, nos invita a visitar su ciudad en el departamento del Guairá. Así que próximamente vamos a mostrar también mi distrito, te vamos a invitar también para que puedan hacer su trabajo en mi distrito en el departamento del Guairá, para mostrar nuestro distrito, principalmente en cuanto a las obras, en cuanto a los lugares turísticos que nosotros tenemos también. A propósito del Guairá, anoche estuvimos en la cobertura del Gran Festival de la Raza, que se realizó una vez más con gran suceso en el mítico Cuapeta de la ciudad de Villarrica. Cobertura que veremos el próximo domingo. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981404515. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.